El hijo de Martín Elías, Martín Elías Jr. Aquí le dicen el cachaquito, eso es hombre de cúbrica. Lo vemos, lo vimos allá en el lanzamiento. Sí, claro, acompañando a su tío. El de Rayar. Sí, señor. Lo hemos visto en temas de versos y cargos en sus redes. Y ahorita, ahí por allí, esta semana, salió un video en el que el concierto con su tío El de Rayar. Ahí, cantando, rey muerto, rey puesto. Y también, como compositor, lo hemos visto en las redes con su primera canción, por allí. Bien. Les voy a decir algo, todavía no es merecedor. No, no, no. Todavía. Pero si está arriesgado, no es pelado. No lo vemos a Rafael Santos, muy pequeño, lo mismo a Martín Elías. Todavía no le llega, pero eso le va a llegar. Venga. ¿Sangre tiene? Sí. En el ADN, a pesar de que él sea de Medellín, del tío Cúcuta. De Cúcuta. Cúcuta, que sabe de una zona diferente a la que identifica el vallenato raizal. Tiene en la sangre... Imagínese. El ADN musical. Y no cualquier ADN, ¿oyó? Sí, señor. El ADN de la dinastía, la familia más fuerte en la industria musical vallenata, pues lógicamente con el patrón de patrones que fue Diomé de Díaz. Y luego, bueno, Martín, que su papá también demostró ser un gallo bueno en el tema del carro. No, no, es que ahí lo trae la sangre. Por ejemplo, usted no puede... Los Díaz es familia musical vallenata, de ahí traerla. Los maestres son familia musical, que Diomé de los recuajes de las dos vertientes. De mamá y de papá. Y Martín Elías se viene ahí. ¿Qué crees que el muchacho sí tiene madera y va a servir para cantarla aquí? ¿Qué opina? Le falta recorrido. Para mí le falta recorrido. Tiene de dónde, si hay dedicación, si hay disciplina, si sigue constante, lo puede lograr. ¿Cuántos años tiene? Además de que hay una expectativa muy grande. ¿Cuántos años tiene? No tiene más de 14 años. No tiene más de 14.15. Martín a esa edad, Elber Díaz, su tío ya lo llevaba a las fiestas, a las barrandas, a los eventos, y lo colocaba como ahí, lo metía. ¡Esperen a Martín! Y no cantaba todavía. Si se lanza y lo sabe llevar, va a tener el acompañamiento del público. Claro, el respaldo, la gente está en la expectativa de, en realidad la gente está en la expectativa de que pueda lanzar él, que pueda mostrar si perfecciona su voz, porque yo lo escuché cantar porque también estuvo con nosotros ahí en que chido llegó, eso sí, tiene un carisma estupendo, como usted lo dijo, lo lleva en la sangre. Dicen por ahí que lo que se hereda no se burta. Hijo de tigre. Sale pintado. Sí, yo creo que el tema de vivir o estar en la cultura norte-santandereña no va a afectar en nadie. Igual recuerde que ya se consume mucho vallenato. Si se puede venir a Valledupar a aprender el habladito que nosotros tenemos, padre, muy seriedad, amigo. Bueno, esperemos a ver qué ocurre con Martínez Líaz Jr. Martínez Líaz Díaz, barón.